Si aciertas te lo quedas, tal cual Corre Dino, un boreal Pero que cuchillo Navaja boreal ¡Hostia, la navaja! ¡Valvois! ¡Y abonidos a Skate Club! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos los funerales! Ahí está chicos, no podía faltar los negritos en un vídeo Hola Ney, hola Ira, hola Speedy, hola Mari ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos? ¿Estáis de puta madre todos? Ney, no vienes en plan jode vídeos, ¿no? ¡Me encanta! Ahora lo apuntamos, chicos, en el minuto 1.20 del vídeo Ney dice no jode, en el minuto no sé quién lo está jodiendo Acordaros, eh Bueno, primero de todo, bienvenidos a Skate Club Tenéis todavía el evento, queda muchísimo tiempo Como veis, yo estoy grabando Premeditadamente de que Mari se pueda poner de parto Y por lo menos tengáis los vídeos al día Así que, a día de hoy quedan unos 27 días No me toquen los pies Que estoy muy tranquilito Esa voz... Sí, la verdad es que tú me lo dices con ese tono Y voy a seguir tumbado Tenéis aproximadamente 27 días de evento El evento es muy simple Tenéis en la descripción de este vídeo El primer vídeo que grabé del evento Por si queréis un resumen bastante amplio De cómo funciona En caso de que seáis unos tanganos Que sé que muchos lo sois sin vergüenzas Os voy a hacer una pequeña explicación Vosotros compráis cajas de estas 4 que tenéis aquí Que por cierto, podéis ingresar dinero Utilizando el link que tenéis en la descripción Que además os dan un 15% de bonos Y entráis en un sorteo de un Karambit Fate De 900 dólares Hostia, como lo hilo, es una locura Así que podéis abrir estas 4 cajas Y por cada caja de estas os van a dar unos puntos Estos puntos los puedes cambiar por varias cosas La primera, por cajas distintas de la página Desde cuchillos hasta cajas tan baratas como las de la Glock Luego, en skins Puedes cambiarlo directamente por una skin a tu elección Y por ticket de algunos youtubers Como son BRD Stacks, Vivanator, Poker y Neyland ¿Eh? ¿Has visto que está rápido? También lo podéis cambiar por balance En caso de que lo utilicéis con alguno de los youtubers que tenemos Podéis hacerlo directamente desde aquí Que queréis participar en alguno de los eventos de los youtubers Le dais al youtuber Aquí tenéis los premios El primero abrirá 500 dólares conmigo grabado Y para el canal, el segundo jugar una partida conmigo De 2 contra 2 Estrenando un arma que yo mismo le daré Y el tercero, 150 dólares en directo Le dais a bye Yo reí Eh, mira, aquí hay uno con 23, eh A mí no me deja comprar porque vengo patrocinado O sea, si no tendría tickets, nivel infinito, ¿vale? ¿Veis cómo pone ahí... Bueno, lo más verdadero de todo, ¿con quién estás? Joder, pues... Ahí lo tenéis, chicos Primera KVN, ir apuntando, ¿vale? No vienes en plan jodevídeos, ¿no? No, venga, la primera No, 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 es que alguien se ha metido la llamada No entiendo Está Grindr ¿Qué dices? ¿Grinderini? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? Estamos grabando vídeos Me han metido y yo te digo hablando y yo me he callado Vale, vale Conclusión Tenemos el día de hoy 611 dólares Recordaréis que en el último vídeo conseguimos Una KWiLotus o Lotus Silvestre En casi nuevo La cual tengo que confesaros algo No la acepté Porque no estaban recién fabricado Lo cual la vendí Lo cual palme casi todo el dinero De hecho, me quedan 611 dólares ahora mismo Chicos Qué buena estampada, ¿eh? Ustedes ¿Y? ¿Pasa crack? ¿Cómo que pasa crack? Tú no estuviste, ¿no? Segunda La vamos apuntando, chavales No vienes en plan jodevídeos, ¿no? No Tenemos las cajas estas Podemos abrir de estas para ganar punteles Y luego intercambiarlos Que eso viene de puta madre Porque podéis cambiarlo por dinero real Así que Vamos a abrir una de guantes Que estas son las chetadas, ¿no? ¿Has sacado guantes aquí? La verdad es que la abrí ayer justamente Y me tocó la M4 Y prevesía de 11 euros Pues mira, prende Pues tocan guantes aquí, ¿eh? Imagina que... Oh, AVP Asimov No nos quejamos 60 Bueno, 43 Hemos palmo 10 pavos Bueno, lo que os digo, chavales Tenéis un mes completamente Para participar en el evento No el que más papeletas tenga Es el que va a ganar Sino que el que más papeletas tenga ¡Vamos, guantes! Sí, señor 100 pavos Multiplicamos Está chetada, ¿eh? Entonces Cualquier papeleta os sirve para participar en el sorteo Yo tengo muchas ganas De grabar el vídeo con el suscriptor Otros guantes ¡Ay! Se pasa Se pasa Es una hija de puta ¿Qué hace? Ay, casi 37 El Time and Breach ha bajado mucho de precio A mí me encanta esta caja Porque es que de cada 3, 4 Te suelta unos guantes y te vienes arriba By fast Ah, no De 150 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Guantes! 102 Vale Cuidado el susto, ¿eh? ¡Hostia! ¡Esto otro! ¿Qué te pasa ahí? ¡Vamos! ¡Guau! Bueno, vamos a abrirte la Diamond Que Grinderini ha metido un evento Súper guapo en Steam Club Que la peña El ganador del evento Le van a dar 500 dólares Para que yo los abra con él En planto perturbado Y lo que saquen es para él Eso está guapo Pásate, 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 pásate Grinderini Que nunca has estado ¿Qué quieres que abra? O sea, tengo 200 Como si quieres abrir una Diamond De las más caras Ay, pues no puedo Pero bueno, te puedo abrir La más gorda de todas No, no, no Abre una de cuchillos A mí me gustan los cuchillos Te gustan los cuchillitos, ¿eh? Esas de 100 pavos, ¿no? Era, no Aquí ¡Adiós! Te encantan Mírate lo que tienes Nunca he visto aquí sacar profit Si aciertas te lo quedas, Grinder Que nunca has visto sacar profit Vale Si aciertas te lo quedas, tal cual Corre, Dino Un boreal ¡Pero qué cuchillo! No es boreal, ¿no? Menos mal, chaval Qué susto Escúchame, no sabía Si celebrarlo o llorar Otra, otra, otra Venga Ya que vamos ganando hoy pasta Pero bueno, Grinder Que nos ha divertido En mis vídeos se viene un odio Y te lo aseguro Vamos Salgo de 120 pavos, por favor Esto no es barato, ¿eh? Ay 110 ¡Vamos! 160 Me la guardo Joder Vamos a ver Una de 6 dólares Que la peña Sí que abre muchas Este estilo Además La Cerberus es cara O sea, si caes la Cerberus De las pochas Ganáis Eso sí, la Chianglu La Gurnir también es cara También La Chianglu, tío Mira que la Es cara, con esa track Qué ganas de potar Yo creo que me iría O'Greit ya Y luego estos 62 Nos pueden sacar de pobres, ¿eh? Podemos hacer la locura ¡Hala! ¡Hala! Tía Me las está devolviendo Una detrás de otra Hasta que no me suelto Una profe y no me voy Vale, pues ya está Vámonos Vámonos Grinderini Te doy libertad ¿Qué quieres hacer? Una buena, ¿no? Una buena Venga, 200 pavos ¿A qué? A un 25 A un 25 ¿A un 25? ¡Hala, hala! 25 son mil pavos No, 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 no La de la Golore No, tanto Es un poco más 25% Hostia Creo que me da mucho susto, ¿eh? El Tiger Tooth Hay que confiar Hay que confiar Hostia, pero ya Yo lo sigo viendo Está muy enfermo, ¿eh? A ver Más de un 50% Grinder es jugar Tena mucho Porque se palma, ¿eh? No, no, sí Yo he visto palmar 80% Vale 80% Vale, me gusta Tiger Tooth Eso está guay, en verdad ¿Izquierda o derecha? Derecha Siempre A mí esto me pone muy nervioso Vamos a elegirlo Esta es la mierda Yo paso, ¿eh? Te lo digo Está izquierda, pero El 90% de las veces A la izquierda Venga ¡Hala, hala! A decirlo antes Ojo Chiquito, eres el puto amo Frena, por Dios Frena, frena, frena Frena, frena Frena ¡Hala, que están todas viniendo! Eso te pasa por no hacerme caso Eso no es ni derecha ni izquierda Eso es arriboncia Bueno, chicos Vamos a hacer rápido Al segundo Sin pensarlo Se viene 404 192 pavos Huele fresca Huele a que ya puede patinar Que patine, que patine, por favor ¡Hala! 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 Ya le hemos hecho atrás, ¿eh? Y quieran todas ¡Hala! 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 Sí, sí, sí Y quieran todas Y espérate la última Espérate la última Que vamos a sudar lo más grande Si no toca esta Pues al Dragon Ball Vale, va bien, ¿no? Va bien ¡Taca, taca! ¡Vamos! Recuperamos todo, ¿eh? Absolutamente todo Bueno, creo A ver, más o menos Podemos decir que más o menos 56 Chavales Una de guantes y un por 10 Esto estaba ahí, ¿eh? Ya está Del tirón Una de guantes y un por 10 Lo que caiga un por 10, ¿no? Tal cual No tienes cojones De hecho no hay nada Que sean unos guantes Por favor ¡Ojo! La código rojo no es barata, ¿eh? Por favor, buen estado ¡Vamos! ¡Hostia! Se lía Se lía Se ha liado Se ha prendido la wea ¡Hostia! ¡Qué bonito! Está hecho Ya está Del tirón ¡Vamos! ¡Carami Dobler! Derecha, sí No va mal, ¿eh? Va bien, va bien Se pasa Se pasa Se pasa Se pasa Izquierda, derecha Ya estamos En el momento jodiendo Izquierda, izquierda Confía Hostia Hay uno que dice izquierda, chavales No oigo más voces De momento gana izquierda por 1-0 Derecha, épico ahora Derecha 1-2 Es que yo no quiero decir nada 1-2 para derecha Faltan Grinder y Speedy 1-3 Grinder medio No se puede Hay que cantar todos a por el bote Vale, cantamos, va 3-2-1 A por el bote A por el bote Ya puede patinar Estoy sudando Vale, chicos Esto tiene fácil solución 5 cuchillitos al 10% Vamos al lío 1-115 Ganamos 2-2 Nos ha recuperado la página 3-2 Recuperamos otra vez 4 Nos recupera la página Y último Decide quién gana Vamos Y 20 euros Hemos sacado profit Poker, Poker Tengo la solución para tu vida, tío Abre la mía Para empezar Tienes que abrir una mía Buyfast Vale Una de las tuyas Pero la tuya es esta Sabéis que esto es muy gracioso O sea, la gente no lo sabe Lo tengo que explicar Metieron cajas de youtubers Resulta que la de Nate no está Nate se ha adjudicado esta Tal cual Se la ha adjudicado No sabe ni quién es Pero es un youtuber O sea, Nate le ha hecho más promoción a CSR que la hostia Exagerado, exagerado Venga, por favor Nate, estaba por ti 6 dólares invertidos en tu caja Y tienes que ir a Ugrade directamente, sin verla Ojo Ni tan mal, eh La Dragon King 10 pavos 10 pavos Ugrade, Ugrade, Ugrade ¿A cuánto? Le das a Price Hala Y Dragon Lones Vale, yo no me... Rápido, rápido, rápido Del tirón Y hola 056 Si cae, te como la boquita Ojalá, eh Ya nos cayó esto, eh Va bien No, ahora como que va bien Va bien Eso nos cayó, eh Porque ven tu puta casa Vale, volvemos al momento crítico A ver Y esta me hace ilusión, tío Sacármela Esta me hace mucha ilusión Porque nunca la he tenido Así como esta está muy bien, eh Vale, así como esta está muy bien Vamos a hacer caso Es algo barato, 82 Estampado de chiquito No, va perfecta, va perfecta Buena, Nate Bien elegido, me gusta La cinquerea Mira, y vamos a hacer una cosa Que habitualmente no hago Sacar ya No doy opción a palmarla Retirar Sitcher for item Ya está Por lo menos no nos vamos de vacío Eso es verdad Los cuchillos Ya de estos feos Hay que mejorarlos en preciosos Qué truñacos, ¿no? Hombre, pues en preciosos es, por ejemplo El Bowie, Bowie Ese también me vale Vale En bonitos Izquierda o derecha Otra vez, y yo Elígete una Derecha O sea, no va a caer a la derecha Eso es obvio Ay, qué mal va, eh Wow Joder, ya puede patinar Infinito Madre, que se podría poner Arriba o abajo, eh ¿Qué hace la hija de puta? Hala, por poquito, eh ¿Cien pavos pozo? Hala Tú te recupera, eh A un por tres Un 33% Eso es un 330 No se hable más Vamos, chavales La mejilla no hay Ya puede patinar infinito Hala, patina Llega, llega, llega Que no llega Que no, que es una hija de puta De la zorra Hala Cada vez menos por dentro Sí, sí, esto ya se está liando O pillas el otro O te vas al suelo, eh A ver, podemos intentar un 40% Que no está mal Y con los dos Ir a por algo para recuperar 40% está bien Vamos, chavales Vamos contando con el No va mal No va mal Ay, qué dolor de huevos Frena, frena Ah, tío Vale Hostia, tenemos la opción De cancelar la chinquedea Yo también os lo digo Está aquí Está aquí No, no Que la palmamos La palmamos Ya está, aceptada Tenemos la chinquedea en el inventario Somos felices, chavales Mirad esto De abuelaco De abuelaco Lo tuyo Que sería irnos sin nada Bueno, chavales Vamos a ver Yo haría 3 por 2 seguidos Dale 153 son 300 Bueno, pues un 60% Un poco menos Ah, bueno 3 seguidos O sea, nos plantamos en mil pavos Hay que hacer como glovillos 3, 2, 1 Susto Del tirón 55 Vamos, por favor Eso ha sido una derecha muy marcada Patina, por favor Puede llegar Puede llegar Pero tiene que patinar infinito A la que suelo Mira, si pudiera volver Esta, esta de ahí Así consigues punteles Si pudiera volver en el tiempo No habría sacado la chinquedea La chinquedea estaría ahora mismo vendida Para abrir una de cuchillos Y una del 10% del tirón Unos bicesportivos Un carándito Al a la mortis Vale, tenemos 295 puntos También os digo eso Podemos comprar 295 20 pavos Que hayan 70 Sí, sí Reiros Pero mira Ya tengo dinero Podéis ser el combo Abre de las millas Que espero 27 dólares Por favor Dios os oiga Una de comer Así suelta 4,89 Si no me suelta profit No paro Vale, 15 No vamos Nos vamos Una de poker Compra rápida 3,95 Ay, que pozo Poker no me jodas Me ajudo Y ahora se viene el jolgorio Bueno, hay que ir a recuperar No será ni la primera ni la última Pues no va mal, eh No va mal Patina, por favor Un soplido, tío Un soplido 50-0 No puedo hacer eso, Ney Yo me muero Se pasa Se pasa Se pasa Se pasa Está bien Y sabéis lo que dice, Ney O sea, resumo lo que quiero hacer, Ney Tú le das a actualizar Le das del tirón upgrade Y si te aparece aquel arma Es que la has ganado Sí, pero es que eso es ya de enfermo Yo si veo que va cerca Le voy a dar, eh No llega Ojo, le doy Se habrá quedado al lado, eh Vamos, chavales Ojo a esta, eh Ojo a esta Ojo a esta Patina, patina, patina Pero ¿por qué mete esos lagazos? A que me pega lagazos Yo también lo veo, eh Sí, también lo veo al lado Esto ya es muy vasto Estoy a suelo ¿Vale? ¿Lo habéis dicho muy convencidos? Hostia, va muy rápido Me estoy mareando Me estoy mareando Alá, no va a llegar a mí de coña Oye ¿Qué suelo? Estoy inminente ¿1,80? ¿1,80? Esto ya es Esto ya sobra Esto ya sobra Esto ya sobra Esto ya No, no la veo, no No la vemos No la veis ¿La ves tú? No veo nada ahí Pues supongo que es obsesión La cosa es que si toca al lado Te la da, tío Ahí no veis la línea No me jodáis No Que no la veo, tío Vale Vamos a ver ¿Qué es esa línea? ¿Qué línea? ¿No veis esto? Yo la veo, yo la veo No hay línea, tío Escúchame, tenéis que estar viendo este palito aquí Te juro que no lo veo Vale, vamos a ver Ah, vale, sí, el palito ese El palito aquí ¿Pero tú crees que es el Pero que eso no es el palito de la línea? ¿Cómo que no? Mira, loquito ¿Eso es el palito? ¿No lo ves? Pensa la izquierda que hay otro palito Mira ¿Qué es el palito? Pensa la izquierda que hay otro palito Pero no ves eso Pero ¿Cómo que esto no es, hola? Vale, eso sí Pues el otro es igual Dale, dale, dale Hay más palos, eh Que lo veas Ala, qué suelo 0,07 Se ve, se ve la línea La línea está ahí Frena, frena, frena Ala, hostia Qué 10% más mal aprovechado Es que de verdad se cree que va a caer, tío Hombre, por supuesto La posibilidad está Es un 0,01 Pero no está Te pone ímpetu y todo, tío Esto es Ojo, eh Eres un champiñón, eh Reíros, vosotros reíros Pero cuando lo celebre ¡Patina, patina, patina! ¡Patina! ¡Ay, bo! ¡Ay, bo! ¡Ay, bo! Es que parece que van todas perfectas Un 0,01 Es que ni lo sé lo que es esto Vamos, tío Nada Hombre, tanto que hay que olvidarse Esto se pasa a cuenca ¿Eh? Si no, no, no ¿Qué te pasa? ¿Para qué perder el tiempo, no? Vamos a darle un por 10 Joder ¿Un por 10? Ganan dos euros Pues venga, ya Ya no da, Ney Ya no da pa' más Ya ahora ya no puedes abrir Una de caja de un céntimo Mete, mete tu dinero Venga, vamos a meter Esa es la típica frase de Ney Chavales, hasta aquí el vídeo No todos los días es domingo Lo peor de todo es que el vídeo anterior fue la hostia Pero no me ha valido para porque estampamos el arma Hoy venía con motivación Pozo igualmente Recordaros, descripción del vídeo Tenéis skinclad 15% de bonos Jugar con responsabilidad Los upgrade Lo peor del mundo No lo hagáis, de verdad Ir corriendo fuera Y tenéis el Karambit Fate Desteñido Recién fabricado De 900 dólares De sorteo Para todos los depositantes Desde Link Que os dan el 15% Y además Entráis en ese sorteo Entráis en ese sorteo Entráis en ese sorteo En ese sorteo entráis Ahí entráis Eso No sé ni lo que digo En el sorteo Y en las cajas de youtuber Con su party You party Donde podéis jugar Una partida conmigo Además de ganar 500 dólares 150 Y un arma especial Secreta Que solo sabrá El jugador que vaya a jugar conmigo Estas tres cosas se verán En el canal Nos vemos Adiós Poco se habla del pozo